El Centro de Día de Menores de Nerva acaba de inaugurar un nuevo curso estrenando material escolar para sus más de 30 alumnos gracias a la campaña desarrollada por la Fundación La Caixa y Casa Ban en Nerva, en colaboración con el Área de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Nerva. Al acto de entrega de material escolar han asistido el director de la entidad financiera en Nerva, José Domingo Sánchez, acompañados de Natalio Muñiz, y el alcalde de Nerva, José Antonio Ayala, junto a su concejala de Políticas de Igualdad, Sonia Granado, el primer teniente de alcalde, José Antonio Santos, y los técnicos del Área de Servicios Sociales. Tanto Sánchez como Ayala han destacado el grado de colaboración alcanzado por ambas entidades con el objetivo de ayudar a las familias más vulnerables. Y hemos estado hoy aquí reunidos para entregar el material escolar para los niños con problemas de exclusión social, financiado por la Fundación de la Caixa, como se ha hecho todos los años. Lo hemos entregado a Asuntos Sociales del Ayuntamiento y en este acto se ha realizado. Aparte de los kits escolar que repartimos ahora, la Fundación de la Caixa en sus oficinas lo que se ha denominado Hacemos el Árbol de los Sueños, que son regalos que los clientes financian y los empleados y se reparten a niños con problemas para que tengan su regalo de reyes ese día tan especial para ellos. Que no se quede ningún niño sin ningún regalo. Que será en el mes de noviembre, empezaremos a trabajar y lo daremos a finales de diciembre. Un año más y fruto de la colaboración entre el Área de Políticas Sociales y de Igualdad del Ayuntamiento de Nerva y CaixaBank en Nerva y Fundación La Caixa, pues estamos aquí en el acto de entrega del material escolar que, como cada año, al inicio del curso, pues venimos haciendo. Agradecer, por supuesto, la empatía de la oficina de la Caixa en Nerva, que no solamente ayuda o nos ayuda, colabora en darle material escolar a los niños que aquí en el Centro de Día de Menores. Tenemos albergados, que este año tenemos ya más de 33 niños matriculados, pues hace que tengamos las necesidades cubiertas. Y al igual que esto, pues bueno, saben los nervenses y lo agradezco. Igualmente, la colaboración de la Caixa con otras actividades, como es la Fundación Atenea, la Asociación Atenea de Discapacitados, al cual está dotando de diversos materiales de confort dentro del edificio a la hora de que los más también vulnerables, que esa asociación siempre está al frente, pues tengan esas necesidades y tengan ese confort dentro del edificio de lo que era antes el antiguo Colegio del Pilar. Y al igual, pues ya estamos trabajando, ya ha quedado la concejala del Área de Políticas de Igualdad y Sociales del Ayuntamiento con el director, que ha hablado anteriormente que yo, para iniciar lo que es el programa El Árbol de los Sueños, que como cada año, y este año esperemos que la COVID nos deje, pues sacar nuestra cabalgata para que todos los niños de nuestro pueblo y de los alrededores disfruten de ese día mágico, pues tener esos regalos cubiertos para que ningún niño al final se sienta excluido. Por lo tanto, un año más empezamos el curso escolar, empezamos el trabajo con la Fundación La Caixa y con que se van en Nerva, al cual, como he dicho anteriormente, agradecemos la colaboración y esperemos que así sea durante mucho tiempo. Los kits, que se distribuyen en tres modalidades distintas para adaptarse a cada ciclo educativo, incluyen mochila, estuche, lápices de colores, rotuladores, libretas, juego de reglas, compás, una calculadora científica y funda para archivar. Los técnicos profesionales con los que cuenta este centro, ubicado en el Centro Social Polivalente Sor Feliciana, atenderán durante este curso a más de una treintena de niños y niñas de diferentes edades en horario vespertino con intención de reforzar y complementar la formación recibida por la mañana en sus respectivos centros educativos. Buenos días, os anunciamos desde servicios sociales, en el área en el que trabajamos, Olga Yor, Centro de Día de Menores, comenzamos el curso y empezamos con un total de niños de unos 33 aproximadamente. Tenemos unas listas de reservas en las cuales iremos dándole prioridad según los equipos de tratamiento familiar y la trabajadora social de aquí del Ayuntamiento nos van derivando. Nosotros trabajamos de lunes a jueves en un principio lo vamos a hacer como el año anterior debido al COVID y son grupos burbujas o bien vienen alumnos de la misma clase para que no haya mezclas de otras clases o bien vienen hermanos. Por esta forma de trabajar solamente trabajamos dos días a la semana con los niños, dos días con un grupo y dos días con otro. Nosotros desde luego pues estamos un poquillo apenas no porque trabajábamos siempre de lunes a jueves, los jueves de lunes a miércoles trabajábamos el refuerzo escolar y el jueves trabajábamos los talleres donde trabajamos una serie de cosas, habilidades sociales, desarrollo de otro tipo de actividades donde a los niños les viene muy bien socialmente de pues trabajar juntos, de compartir, ahora no podemos hacer eso pero bueno, esperemos que a ver si ya para principios de año pueda ir cambiando un poquito la metodología. Con respecto a la lista de reservas, si hay algún niño que quiera más su familia de apuntarse al centro de día puede hacerlo en horario de nueve a una de lunes a viernes y nosotros pues ya veremos si viene derivado o bien por la trabajadora asociada o por el equipo pues darle un poquito de preferencia y si no pues tendría que esperar a que hubiese alguna bajada durante el año. La puesta en marcha de un nuevo curso en este centro dirigido a apoyar a familias en situación de vulnerabilidad con hijos entre 6 y 16 años pretende impulsar el desarrollo integral de los menores mediante la intervención educativa a la vez que fortalecer sus lazos familiares y sociales ofreciendo soporte a las familias en los momentos del día en los que necesiten ser apoyadas en sus tareas parentales de protección y educación.